El Instituto de Desarrollo Rural hizo entrega a los vecinos de Cotobrú de 30 concesiones en Franja Fronteriza. Las concesiones entregadas corresponden a comunidades como El Gallo, San Marcos, La Lucha, Brasilia, De Zabalito, Valle Azul, Cañas, Gordas y San Martín del Distrito de Agua Buena. Solamente en Cotobrú se han entregado casi 200 concesiones en los últimos meses. La entrega se hizo durante la visita del presidente de la República, Luis Guillermo Solís a la zona. Lo cierto es que hoy las familias que viven en Villa Fronteriza tienen la posibilidad de invertir en sus parcelas y el estado de acompañarlas en ese proceso en donde han estado desde hace mucho tiempo. Y eso me alegra mucho. Por eso le agradezco al señor presidente ejecutivo del INDER y a sus funcionarias, el equipo y funcionarios, el equipo que ha trabajado en estas concesiones y en estos títulos de propiedad. También al gobierno local, al señor alcalde, a la señora vicealcaldesa y a los miembros del Consejo Municipal de Cotobrú, la diligencia con que han trabajado para garantizar que este derecho es finalmente accesible para todos. Los ciudadanos, instituciones, empresas y organizaciones pueden solicitar ante el INDER predios para atender sus necesidades habitacionales, comerciales, de servicio, entre otros. La franja fronteriza se refiere a los dos kilómetros que discurren a lo largo de las fronteras del país, propiedad del estado costarricense. Para dar respuesta a las necesidades de seguridad de los vecinos, empresarios e instituciones, desde el año 2016, el INDER confeccionó y puso en marcha el nuevo reglamento para otorgar dichas concesiones. Además de las entregas de las concesiones, la actividad fue aprovechada para entregar 14 títulos de propiedad, como el que se brindó a la Asociación Iglesia Pacto Manantial de Vida, de San Francisco de Agua Buena, así como a Carlos Molina Herrera y Yolanda Barrantes Hidalgo, del asentamiento La Libertad Sica, ubicado en el distrito de San Vito. Hacer aquí esta entrega a mí me parece muy importante y pedí que vinieran los señores miembros del consejo, del consejo territorial, compañeras del INDER, la señora vicealcaldesa, etcétera, porque creo que este es un logro que trasciende mucho a la administración. Es el esfuerzo que han hecho todas ellas, todos ellos, para lograr que este momento llegara. Yo quiero decirles que efectivamente hemos puesto un gran interés en los cantones del sur, sur de Costa Rica. En este cantón puntarenense, el área que debe administrar el INDER corresponde a franja fronteriza, es de 7.419 hectáreas, es decir, unos 6.500 predios de un total de 21 comunidades. Gracias. Gracias.